La historia se llama la tzatzá. Había un viajero que estaba andando y entonces cayó una tormenta, cayó una lluvia muy 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 fuerte y en el camino vio que había una tzatzá, esas figurillas hechas de arcilla y claro con la lluvia que estaba cayendo él pensó, se va a deshacer la figurita y entonces un calzado, un zapato que él traía en la mochila que llevaba lo sacó y la tzatzá la colocó debajo de su calzado haciendo un tipo de casita con su zapato y así con la idea de que, la puse un poquito en alto con la idea de protegerla de la lluvia. Luego, otro día, otro viajero, pasando por ese mismo camino, vio la tzatzá. Claro, ya no estaba lloviendo y entonces cuando vio la tzatzá metida dentro de un zapato se echó las manos a la cabeza diciendo, pero por Dios, que falta de respeto, el zapato, cubriendo la tzatzá. Y entonces cogió el zapato y lo tiró. Esta historia que se lanza no las cuenta para decirnos que no podemos juzgar con tanta facilidad, porque también lo que sucede depende de las circunstancias. Ambas personas hicieron un acto virtuoso porque tenían una buena motivación para hacerlo. El acto fue distinto, pero las condiciones son las que dan lugar a ese tipo de acto. No juzguemos tan severamente a los demás.